Hola a todos, una vez más con ustedes, Samir Montero para Techno Académico. Hoy tenemos una edición muy especial, voy a hacer un regalo a los profesores de inglés para que tengan facilidades académicas para realizar su trabajo en clase. Les dejo en la descripción el link a mi página web personal, donde vamos a encontrar en descarga el regalo que les voy a hacer hoy. El primer regalo es este que dice módulo de inglés 1, totalmente gratuito, lo podrás descargar para poder utilizar en tu clase. Este módulo es una adaptación diseñada por el SENA. Miren, aquí tiene una portada que ustedes pueden modificar a su gusto, están los objetivos de la guía. Por cada clase están las competencias, componentes, los aprendizajes, evidencias. Miren que también tienen la posibilidad de encontrar las actividades. Miren esto, aquí están las actividades de completar, módulos completamente ilustrativos. Vamos al segundo regalo, que es este módulo de inglés 2. También tiene una estructura muy parecida, pero obviamente con una portada diferente. Aquí podrás adaptar el escudo de tu institución, el nombre tuyo, porque para eso te lo regalo. Aquí también tienen la misma estructura, mira. Bien, pero hay un tercer regalo y es el regalo más especial. Y solo lo vas a poder obtener si te suscribes a mi canal y activas la campana. Me escribes tu correo en la caja de comentarios y al cabo de un rato llegará tu correo el módulo más completo, que es este, que te voy a dejar aquí. Tiene 50 páginas, mira aquí está su tabla de contenido. Tiene temáticas para trabajar en la secundaria y la media. Bueno, profe, ya sabes, solo suscríbete y activa la campana. Y escribe en la caja de comentarios tu correo. Eso es todo, muchas gracias.